Por culpa de los ayares, tu taguilla con el burno Si ahora me viene diciendo Que jurgo a ti no te dio Y ahora me viene diciendo Que dinero no te dio Ponme la mano aquí, Catalina mía Ponme la mano aquí, Catalina mía Que yo la que me vi a morir Quítate de mi presencia que me estás martirizando Quítate de mi presencia que me estás martirizando Que a la memoria me traje Cosa que estaba olvidando Que me traje a la memoria Cosa que estaba olvidando Ponme la mano aquí, Catalina mía Ponme la mano aquí, que la tienes fría Mira que me vi a morir Se lo cae yo llorando Al Cristo de la humildad Que te quiere, que te te rosa Que me acabe de quitar Mi madre me lo vistió Mi madre me lo vistió Que mi culpa la querido Que diera conversación No, 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 no No, no, no No, no, no Vete en la humildad Ponme la mano aquí, Catalina mía Ponme la mano aquí, Catalina Ponme la mano aquí, Catalina mía Mira que me había morido, mira que me había morido